En enero paramos, bueno, por las vacaciones, pero sí, tenemos la modalidad de venir una vez al mes. Y sí, la verdad, siempre está lleno de gente, y por suerte, gente que viene a consultar, gente que viene porque tiene dudas, porque tiene interés en saber cómo está su salud auditiva. Bien, ¿y qué tipo de pacientes están llegando? ¿Personas que directamente tienen dificultades para escuchar? ¿O vienen también esas personas que por ahí tienen dudas, que ya empiezan a subir la televisión, la radio? Bueno, explícanos un poco sobre qué tipo de pacientes están llegando aquí. Bueno, en un principio venía gente solamente de edad avanzada, o sea, más de 70, 75. Hoy día vienen muchas personas. ¿Por qué vienen muchas personas? Porque sí les preocupa su salud auditiva, vienen porque tienen dudas, o vienen porque vinieron el año pasado, se controlaron, les dio todo bien, y vuelven este año a repetirlo. O sea, tenemos una cantidad variada. Y no todas personas de mucha edad, o sea, no solamente personas de mucha edad, sino personas de edad variada. Voy a hacerle una propaganda. Un dúo de mellizos que cantan, que son de acá, ellos vienen a controlarse. Y bueno, eso habla de su preocupación. Están expuestos a ruido. En general, cuando uno va a un escenario, un espectáculo, está todo el tiempo, el ruido es importante. Entonces, bueno, vienen y se controlan. Repasando, ¿cuáles son los beneficios de venir aquí a esta instancia y hacer este chequeo de los oídos? Y bueno, es importante saber, primero, si uno escucha bien, porque como la pérdida auditiva se da muy de a poco, uno no se da cuenta y no tiene la referencia de cuánta audición perdió. Cuando vienen acá, les hago el estudio. Primero, a veces miro si hay tapones de cera, si hay infecciones de oído. O sea, uno tiene que descartar una cantidad de factores antes de poder hacer un estudio auditivo. Y después, hay personas que, bueno, que se quedan tranquilos porque, bueno, como el papá y la mamá tenían pérdida auditiva, vienen a controlarse. Entonces, en ese caso, está todo bien y se quedan tranquilos. En otros casos, hay personas que tienen pérdidas auditivas importantes. Y bueno, vienen, vemos si hay solución de algún tipo y si no, la colocación de audífonos. Y bueno, si necesitan audífonos, también indicamos los audífonos, las características para que puedan tener calidad de vida. El que uno escuche bien, permite que uno tenga una buena interacción con el otro. Fernando, en relación a la primera pregunta que te hacía, ¿qué tipo de personas llegan por un tema genético que por ahí sus familiares ya tenían esa pérdida para escuchar? O también de gente que por ahí tiene algún trabajo en particular en la construcción, en algún sitio, y también están sintiendo la falta auditiva. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si es un factor genético, mucha gente le preocupa, ¿por qué? Porque al ver a sus papás con una pérdida auditiva tan importante, un aislamiento tan importante que hay que gritarle, consultan para, bueno, porque pueden tener la genética. Con respecto a las personas que están expuestas a ruido, que consideramos más de 80, 85 decibeles, hoy día el Banco de Seguro del Estado, hoy día no, hace un tiempo ya atrás, este que decretó que toda persona que está expuesta a más de 85 decibeles de ruido mientras trabaja, tiene obligación de que la empresa les haga estudios auditivos. Entonces, esas personas ya están cubiertas o ya están tranquilas en la empresa. Y bueno, si hay alguna empresa que no se hace, porque aparte en el interior no es muy fácil encontrar una fonodióloga que venga, que haya estudios, vienen, me consultan y se sacan las dudas. Muy bien, Fernanda, muchas gracias, como siempre. La agradecida soy yo y bueno, siempre a la orden.